Buenas noches, bienvenidos nuevamente a la CIA ROT. Los partidos políticos, como todas las instituciones en México, están sufriendo su propia transición. Es el caso del Partido de la Revolución Democrática. Y esta noche nos acompaña un actor central para debatir sobre este tema, el PRD y sus circunstancias. Gracias. La encrucijada del PRD. ¿Heredero de las diferentes vertientes de izquierda y de la llamada corriente democrática priista? ¿Mezcla que en los 80 puso en problemas al entonces casi partido único, el PRI? El PRD es relativamente joven. Nació en 1989. Es la tercera fuerza política. Está representado en el Congreso por 68 de los 500 diputados federales y por 25 de los 128 senadores que lo integran. Estos últimos, coordinados por Carlos Navarrete. gobierna cuatro entidades, Chiapas, Guerrero, Michoacán y el Distrito Federal, una de las más importantes por la actividad económica y el número de habitantes. Co-gobernada con el PAN en Puebla, Oaxaca y Sinaloa. Recientemente, refrendó gobierno en Guerrero con un polémico candidato y fue desplazado en Baja California Sur, donde su debacle lo dejó como tercera fuerza en la entidad. Así, el PRD incide de manera directa en el destino de más de 20% de los mexicanos. Hoy enfrenta pasajes que lo ponen en entredicho. La inagotable disputa intestina entre las llamadas tribus. El escándalo por el caso Godoy. Las acusaciones contra Malia García, ex gobernadora de Zacatecas. Y una ríspida relación con el gobierno federal. Vive el PRD momentos decisivos que le demandan definiciones que marcarán el rostro con el que será identificado en el futuro próximo. En lo electoral, dos elecciones clave para sus aspiraciones en el 2012. Michoacán y el Estado de México. Y tienen puerta tres procesos clave. La renovación de la dirigencia nacional. La definición de ir en alianza o no con el PAN en el Estado de México. Y la selección de su candidato para la presidencial del 2012. El reto, emerger de ellos sin ruptura. He ahí, la encrucijada del PRD. Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Le damos la bienvenida y le apreciamos su presencia entre nosotros. El senador Carlos Navarrete, coordinador de su bancada, el PRD, en el Senado de la República. Recientemente fue el primer senador de origen de izquierda que presidió precisamente el Senado. Ha sido también legislador y es una de las figuras centrales en su partido. Senador Navarrete, en la CIA Rota debatimos cotidianamente en este programa y en nuestro portal de noticias las dificultades que tiene la clase política mexicana para comunicarse o para transmitir su visión y sus propuestas a la comunidad. ¿Nos podría compartir su reflexión sobre este tipo de problemática? Sí, por supuesto, Roberto. Muchas gracias. Bueno, decir que los políticos mexicanos y los políticos del PRD no somos la excepción. Tenemos retos mayores de comunicación y de contacto con la ciudadanía, con la gente, con la opinión pública. Y los que estamos en las cámaras del Congreso tenemos oportunidad de poder exponer con mayor claridad y con mayor frecuencia también posiciones políticas y puntos de vista. Este ejercicio espero que ayude para ello. Muchas gracias, senador. Es un honor tener en la CIA Rota al doctor José Antonio Crespo, analista político y particularmente un estudioso profundo de las actividades de las izquierdas en México. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Precisamente en relación con este alejamiento de políticos y ciudadanos, en 2009 hubo diferentes expresiones, entre ellas el alto abstencionismo y un numeroso voto nulo, que reflejan de alguna manera un alejamiento. Y me parece que la reforma política que se presentó el año siguiente, de alguna manera está atendiendo, así lo dijeron las iniciativas, están atendiendo de alguna manera a este alejamiento para acercarse. ¿Cómo va la reforma política? ¿Va a salir este sexenio? ¿Tendremos que esperar? ¿Qué elementos incorpora que nos permita a los ciudadanos participar más directamente en la política? Y rendir y exigir cuentas más eficazmente a nuestros representantes. Gracias, José Antonio. A ver, tenemos un tema delicado, el tema del desencanto de los ciudadanos respecto a la política y respecto a los políticos. Es un tema grave para los partidos, por cierto. Tenemos una democracia que no termina de entusiasmar a la gente, que no termina de mostrarle que es útil para enfrentar los reclamos que la gente tiene, de mejor calidad de vida, de mayor seguridad. Y hay una propuesta de reforma política en el Senado de la República, por cierto, que yo espero antes de abril podamos aprobar. Tiene varios aspectos, pero quiero destacar uno. Abrir las candidaturas independientes a mexicanos y mexicanas que no quieran adquirirse a un partido político, pero que quieran ponerse a disposición de los electores. Yo debo decir que comparto plenamente las candidaturas ciudadanas. Y mi grupo parlamentario del PRD estamos intentando convencer al PAN y al PRI de que vale la pena abrir este espacio para candidaturas de ciudadanos sin partido que puedan competir en ciertas condiciones de equidad con los candidatos de los partidos políticos. Apreciamos al Senador Navarrete haber asumido el compromiso de respetar las reglas del juego de este programa, que es tener hasta máximo un minuto y medio para ofrecer respuestas a los planteamientos que recibe. Seguramente, Senador, una de las cuestiones más inmediatas cuando el público escucha hablar del Partido de la Revolución Democrática es el tema de las alianzas, que uno puede decir pareciera haberles funcionado en el pasado reciente. Sin embargo, el cuestionamiento fundamental es si es algo oportunista, si es algo solamente para ganar las elecciones, o si vamos a tener otra generación de alianzas ya con planes de gobierno compartidos, con compromisos y plataformas bien definidas. ¿Cuál es su visión sobre este tema? El tema de las alianzas, Roberto, es un tema polémico en el partido. Polariza posiciones incluso dentro del PRD y en la opinión pública. Las alianzas, hay que decirlo, son en el mundo consustanciales al régimen de partidos políticos. Se alían partidos parecidos o semejantes y pueden aliarse partidos diferentes o hasta contrincantes en ciertas circunstancias. Nadie en México hubiera pensado hace un tiempo que los contrincantes del 2006, el PAN y el PRD pudieran ir juntos en algunos procesos locales electorales. Y así ha ocurrido. Se trata fundamentalmente, o empezaron, tratando de frenar los casicazgos locales como Oaxaca, como Puebla. Pero han continuado como una fórmula para impedir que el PRI pueda regresar triunfante al 2012. Hoy la gran pregunta es, ¿las alianzas son necesarias y son aceptables solo para impedir que el PRI regrese a gobernar o es preferible un régimen de tres partidos? Esa es la discusión y que seguramente va a impactar 2012. Seguramente va a ser un tema fundamental en lo que resta de este año y seguramente también en el 2012. Regresamos con ustedes en un minuto. Muchas gracias. Estamos conversando con el senador Carlos Navarrete, coordinador de la bancada del PRD en el Senado. Doctor Crespo. Continuando con lo de las coaliciones, son muy controvertidas, desde luego pueden tener cierto sentido en ciertas circunstancias. Pero creo que algo que indigna, choca más a la ciudadanía es el transfugismo. Es decir, yo no tengo un candidato que pueda ganar y lo tomo de un partido que quizá desechó a un precandidato bueno como su abanderado y entonces yo lo retomo, el caso de Sinaloa, el caso de Guerrero. Y eso no solamente genera confusión, sino decir, bueno, entonces de lo que se trata es de ganar el poder con quien sea, como sea. El caso de Guerrero fue Ángel Aguirre descalificado por el propio PRD previamente en años anteriores como perseguidor de la izquierda. ¿Qué significa para un elector el decir, bueno, un priista de hace tres semanas, cuatro semanas, es el que ahora me presenta un programa del PRD con respaldo además de una alianza de último momento del PAN? Bueno, habría que preguntaros una cosa, José Antonio. ¿Quiénes son los que califican en último momento si un partido presentó un buen candidato o presentó un mal candidato? Son los electores. Yo escucho un gran debate sobre este transfugismo de que un partido adopte a un candidato que era de otro partido. Pero yo siempre he dicho una cosa, que eso lo califiquen los electores a quienes están decidiendo quién va a ser el gobernante. Y en Guerrero, el 54% de los electores dijeron sí, aceptaron. Quiere decir que no es tan mal calificado por los propios electores una figura de esta naturaleza. A final de cuentas, los partidos no gustan del mejor prestigio. Y hoy los candidatos están siendo muy importantes para ganar o para perder elecciones. Por lo tanto, yo no criticaría ni descalificaría el hecho de que un partido, en lugar de tomar a uno de sus militantes para presentarlo como candidato, se adquiriera con otro más y participara con un candidato que le fuera atractivo a los electores que son los que dan y quitan en una elección. Parece haber señales confusas respecto a lo que puede pasar o no en esta materia en el Estado de México. Para muchos analistas, el Estado de México va a ser la madre de todas las elecciones, al menos este año, con señales muy claras hacia el 2012. Parece haber señales confusas en el PRD de si va a haber una alianza, no va a haber una alianza, si ya hay un candidato definido o si el señor Alejandro Encinas es un candidato para este tramo. ¿Cuál es su visión en este caso específico, senador Navarrete? Más que señales encontradas, lo que tenemos es un debate muy intenso, Roberto. ¿Vale la pena una coalición opositora en el Estado de México, teniendo como columna vertebral al PAN y al PRD, para impedir que el PRI gane? ¿O no vale la pena? No tengo la menor duda de que si el PRD con el PET y Convergencia presentan un candidato, así sea Alejandro Encinas, y el PAN presenta otro candidato, cualquiera que sea, el PRI tiene altas posibilidades de ganar la gobernatura del Estado de México con un efecto extra. Si el PRI gana el Estado de México, el gobernador Peña Nieto potencia su candidatura presidencial hacia el 2012. Por lo tanto, un triunfo de un bloque opositor mueve las coordenadas nacionales. Ahora, hay opiniones dentro de mi partido de destacados dirigentes que comparten construir este bloque opositor, y hay voces que se niegan terminantemente a que se construya. ¿Cuál es la salida desde el punto de vista? Recurrir otra vez a los electores. Me parece que si construimos una consulta bien organizada para que los electores del Estado de México nos digan si quieren y aceptan una coalición opositora o no, nos ayudaría muchísimo, siempre y cuando unos y otros aceptáramos lo que la gente decidiera en una consulta organizada, en donde ellos nos digan si sí o si no. Muchas gracias. Le preguntaría, ¿está usted de acuerdo o no en la visión de que pueda haber incluso una alianza PAN-PRD en la elección presidencial del 2012? Lo digo categóricamente, yo no la veo. No veo condiciones de ninguna naturaleza de que pueda haber una candidatura común del PAN y del PRD en el 2012. ¿Por qué razón? Porque una cosa son las elecciones locales que tienen proyectos muy focalizados, y otra cosa son los proyectos nacionales, en donde las discrepancias pueden ser de tal proporción, son de tal proporción, que veo inviable un programa común del PAN y del PRD para el país en 2012. Senador, una pregunta de sí o no, y le ruego su respeto a esta regla. ¿Está usted interesado en una eventual candidatura presidencial por su partido, sí o no, para el 2012? ¿Para que yo sea candidato? Sí, señor. ¿En la candidatura presidencial, no? ¿Para el Distrito Federal? Categóricamente, sí. Estoy en eso y voy a trabajar los próximos meses. Muchas gracias. Creo que podemos abordar, José Antonio, otro tema respecto de la vida interna del partido. ¿Tú cómo percibes este tema? Sí, la imagen que ha dado el PRD ha sido de mucha división, de mucha confrontación. La última elección de dirigente nacional así lo reflejó, y hay dudas sobre qué va a pasar en la renovación de la dirigencia nacional. Puede ser un motivo de nueva cuenta de confrontación del PRD. Yo debo reconocer, José Antonio, en primerísimo lugar, que mi partido tiene un severo problema de falta de unidad interna. Demasiadas expresiones, demasiadas discrepancias, demasiado ruido en cada debate que tenemos, demasiadas descalificaciones. Y ahora viene la renovación porque Jesús Ortega termina su periodo como presidente nacional. Hemos decidido, que es un primer paso importante, no hacer una elección abierta, sino una elección cerrada en el Consejo Nacional. 300 consejeros vamos a elegir al próximo presidente, al secretario general y a los miembros de la Comisión Política y el secretariado. Ahora bien, no resolvemos el problema si no logramos un segundo acuerdo. Que la dirección que entre en vigor en marzo para dirigir al PRD sea capaz de sentar en la misma mesa a Andrés Manuel López Obrador, a Marcelo Ebrard y construir un método para la selección del candidato presidencial a finales de este año y garantizar que el PRD vaya unido con un solo candidato en el 2012. Si el PRD tiene dos candidatos o más, será una catástrofe. No seremos un factor importante para la contienda electoral del 2012. Por eso, un solo candidato, unidad en este proceso y una dirección reconocida por todos que procese esa decisión es muy importante. Los mexicanos ya estamos acostumbrados a que las izquierdas, como se les llama en muchos países y cada vez más en México, tengan su propia vida diversa. Mi impresión es que esto ocurre en la mayor parte de los países con izquierdas más o menos fuertes, no solamente en México. Sin embargo, será importante ver la opinión de nuestro invitado central sobre este enfoque. Regresamos en un minuto con ustedes nuevamente. Gracias. Gracias. Como estábamos hace un minuto que le llama la atención a los mexicanos la intensa vida, la intensa polémica que domina la actividad política del Partido de la Revolución Democrática en México. Parte de ello, como comentaba el doctor Crespo, es el proceso interno para la elección de dirigente. Se ha mencionado durante semanas que el señor Lázaro Cárdenas Batel, hijo del ingeniero Lázaro Cárdenas y nieto del general, podría ser el nuevo presidente, pero el aludido no dice ni sí ni no, parece ser un sello de la familia. La pregunta sería, ¿hay otros candidatos o fatalmente el PRD tiene una escasez de posibles líderes que representan un consenso interno? Bueno, debo decirte, Roberto, que en el PRD hay una regla que me parece absurda a estas alturas, que es impedir por reglamento, por estatuto, que alguien que haya sido presidente del PRD en algún momento, presidente nacional, pueda volver a hacerlo, aunque haya pasado uno o dos periodos. Y esto nos achica el número de dirigentes donde se puede aprovechar su experiencia y capacidad para volver a postularlos. Ahora hay candidatos a la presidencia, tiene razón, Lázaro Cárdenas no ha dicho ni sí ni no, y por lo tanto hay mucha incertidumbre en el PRD de si él aceptaría una postulación de unidad de todas las expresiones internas. Pero hay otros dirigentes, Jesús Zambrano, que acaba de coordinar la campaña de Ángel Aguirre en Guerrero exitosamente, ha sido mencionado insistentemente en el PRD como una posible carta de unidad, aceptado por todos. Hay algunos otros nombres, Alfonso Sánchez Anaya, senador de la República, Javier González, ex coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, están también en esa lista. Y me parece que en este mes de febrero y principios de marzo va a haber una intensa actividad interna de diálogo, de acuerdos, de conversaciones para lograr que el 19 de marzo en el Consejo Nacional, por dos tercios de los consejeros nacionales, elijamos al presidente, al secretario general o secretaria y a los integrantes de los órganos nacionales de dirección. Eso va a ser importante y yo adelanto que voy a contribuir con todo para que esto ocurra. Gracias, senador. Bueno, el ingeniero Jotomo Cárdenas dijo ya hace algunos días que él vería, la familia Cárdenas vería bien si su hijo Lázaro retoma esta posibilidad. Ya veremos en los próximos días qué ocurre en esta naturaleza. Yo le quiero preguntar muy rápidamente, senador, en el 2009 las izquierdas se dividieron, no lograron hacer fórmulas coincidentes. En Baja California Sur ocurrió algo similar, así fue y así les fue. ¿Cuál es la previsión, cuál es la lección que está dejando esto al PRD? Mira, Roberto, yo converso con mis compañeros y les digo, si no aprendemos las lecciones es que no merecemos los triunfos en las entidades que estamos gobernando. En Zacatecas cometimos errores y perdimos. En Baja California Sur nos dividimos y perdimos. Y ahí en las entidades donde vamos con unidad como Guerrero, hemos ganado contundentemente. La lección es evidente, el PRD requiere afinar sus mecanismos de diálogo, postular buenos candidatos, ir en unidad e ir todos juntos en un solo rumbo. Esa es la lección para el 2012. Si en el 2012 vamos divididos, estaremos condenados a fracasar electoralmente. La unidad es premisa fundamental al interior del PRD, independientemente de las tendencias, de las discrepancias o hasta de las animadversiones. Por ello, espero que mis compañeros del PRD, los dirigentes de mi partido, comprendan la lección y acepten que solamente con unidad podemos tener futuro asegurado y una opción para los mexicanos que al final de cuentas es lo más importante. Es que es de unidad, José Antonio, ¿tú lo prevés? Pues, desde luego, ese es un requisito para poder ser competitivos en el 2012, pero está la duda de si realmente se va a mantener la unidad, porque se va a ver respeto en realidad de los procedimientos para nombrar a un candidato. Mucha gente piensa que López Obrador va a ser candidato por el PT o por el PRD, si no lo consigue de una u otra manera, y que eso puede dar lugar a la ruptura. Es decir, que López Obrador ya decidió ser el candidato. Si va por la izquierda unida, perfecto. Si no, se va por el PT, por la libre. ¿De verdad habría la posibilidad de que López Obrador aceptara que alguien más fuera candidato? Corren muchas versiones, José Antonio, versiones a veces interesadas o versiones de analistas, que se preguntan si el PRD va a ser capaz de procesar su candidatura presidencial para tener un solo candidato. Y la gran pregunta es la que tú haces. Bueno, y si López Obrador no está bien colocado en las encuestas y Marcelo Ebrard estuviera mejor, ¿aceptará cederle el paso a Marcelo? Es una pregunta que todos nos hacemos, también yo. Desde luego que yo hago votos porque ocurriera un acuerdo entre los dos, avalado por la dirigencia nacional del PRD y con la participación de los otros aliados, el PT y Convergencia. No tengo una respuesta, pero espero que haya mucha responsabilidad de los dos y que los dos comprendan que cada quien por su lado va al precipicio. Y junto con ellos, la izquierda tendrá un retroceso de 30 años por lo menos. Y que en función de los millones de mexicanos que siguen creyendo en nuestro proyecto y que nos siguen respaldando con su voto, requerimos procesar un solo candidato, una sola campaña, una coalición de centro-izquierda, con el PRD, con el PT, con Convergencia, para entrar a una disputa en donde vamos a tener seguramente enfrente una coalición del PRI con el verde y el panal y por otro lado al PAN con su candidato. El senador Navarrete nos acaba de confiar que sí está interesado en la candidatura de su partido para el gobierno del Distrito Federal. Es una circunstancia totalmente distinta. El PRD gobierna en el Distrito Federal desde el 97. ¿Cuál es su visión sobre este proceso y cómo se imagina usted dentro de él? En primer lugar decir, Roberto, que tengo la impresión que los capitalinos han calificado bien las gestiones de Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés Manuel López Obrador y de Marcelo Ebrard. El programa social, la infraestructura, el apoyo a la educación, la forma de gobernar del PRD está bien calificado por los habitantes de la Ciudad de México. Y en función de ello, me he puesto a disposición de mi partido para que en los tiempos convenientes que la ley señale pueda valorar si un dirigente como soy yo, con la trayectoria política y legislativa que tengo, soy útil para ser presentado a los electores de la capital de la República como un candidato. Tengo muchas ganas de contribuir a que esta ciudad siga mejorando. Estoy muy entusiasmado con poder continuar un cuarto gobierno PRDista por seis años más. Estoy consciente de que el reto es gigantesco, pero estoy dispuesto a asumirlo. Y en estos meses trabajaré en el Senado de la República porque es mi responsabilidad principal, pero iré apuntando ya, poniéndome a disposición de los diversos sectores de la capital mexicana, de mi partido, hablando con todos, reuniéndome con todos. Pronto me verán reunidos con personajes que ustedes ni si me pueden imaginar en este momento, pero voy a reunir con ellos porque el PRD es un gran partido que tiene liderazgo, presencia electoral, presencia en el gobierno, presencia legislativa. José Antonio. Yo volvería al Estado de México ahora. Ustedes han dicho que las coaliciones se justifican porque de otra manera sería difícil derrotar al PRI donde se han dado estas coaliciones. Muchos pensamos que es el caso para el Estado de México. ¿Qué pasaría si la coalición no se da por la razón que sea? ¿De verdad habría posibilidad de que el PRD le ganara al PRI? Alejandro Encinas ha dicho que, claro que pueden ganar, y dice en el 2006, arrasamos, pero sabemos que las condiciones eran otras, era una elección presidencial, con el arrastre del voto de Andrés Manuel López Obrador, cosa que no ocurriría en esta ocasión. Mira, José Antonio, una respuesta políticamente correcta, que seguramente mis compañeros del PRD me aplaudirían, sería que yo te dijera que aún solo los PRD, PT y Convergencia podríamos ganar en el Estado de México, pero no tengo esa convicción. Más bien tengo la convicción de que requerimos una coalición opositora avalada por los ciudadanos. Si no lo hacemos, me temo que le vamos a facilitar al PRI una victoria en el Estado de México de enormes repercusiones para el 2012. Senador Navarrete, es muy evidente, no se nos escapa la relevancia de su participación en varios frentes de la política mexicana. Sí, ando muy aspereado. Es por ello que es un placer, una distinción para nosotros en la silla rota haberlo tenido esta noche aquí. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, José Antonio, muchas gracias. Gracias, José Antonio. Buenas noches, muchas gracias a ustedes. Buenas noches, muchas gracias.